¡Suscríbete! Luego el retorno del Jedi Que son Jedi, pero el que vuelve es el Jedi Luego las primeras, que son las nuevas No las nuevas de ahora, las de finales de los 90 Las de Yaya Binx, Lucas se quedó a gusto, es muy cabrón Y tuvo los cojones todavía de hacer la calavera de cristal Son una mierda, pero hay que verlas Cuentar el origen de Darth Vader y de los hijos Luke y Leia Y luego las nuevas de ahora, episodio 7 El despertar de la fuerza, que es como la primera Vamos, el episodio 4 JJ Abrams, parecía tonto, qué cabrón No hace nada original, pero qué bien copia Y ahora el episodio 8, los últimos Jedi, que ahora sí que son Jedi Y bueno, la de Rogue One Que es una mierda, pero hay que verla Y la de los Ewoks Ángel, Ángel Tío, vamos a ir al cine, pero ¿Cuánto tiempo llevas solo? Como 50 parsecs No sé qué es eso, tío, pero suena mucho tiempo Es una unidad de longitud, no de tiempo Tío, está realmente jodido Vámonos al cine a ver la Star Trek esa que te gusta Star Wars Star Wars Star Wars Vamos Part Stephen Sincron Villan Ciencias